La estimulación de la aprendizaje se debe hacer en todas las fases de crecimiento. En la escuela enseñan conceptos, pero muchas veces no enseñan a aprender. El núcleo familiar es el lugar ideal para estimular el aprendizaje adaptándose a cada edad y a cada persona. Es importante conocer los aspectos del desarrollo a cada edad para poder acompañar a nuestros hijos y entender los cambios que se producen, qué aspectos influyen sobre la aprendizaje en la etapa escolar. Hay muchos factores que influyen en la aprendizaje en esta fase. Nos vamos a centrar solo en los factores personales más importantes. El desarrollo de lengua, una buena consolidación del lenguaje. Es necesario para tener éxito en el aprendizaje escolar. Por un lado, la forma de transmitir conocimiento en la escuela es a través del lenguaje. El lenguaje es también la herramienta básica para la socialización. Problemas de articulación de riqueza. El desarrollo cognitivo. En la aprendizaje escolar está realizado con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Estas son actividades mentales complejas que se ponen en marcha cuando queremos hacer algo nuevo que no conocemos como, por ejemplo, aprender en la escuela. Para ello hay que tener habilidades cognitivas que implican iniciativa, motivación, formulación de nuevas metas, planes de acción, autocontrol de la conducta. Las FED también tienen las relaciones con funciones ejecutivas básicas como la atención y la memoria. A medida que el niño o niña crece, el cerebro va madurando y permite adquirir poco a poco estas habilidades. En esta maduración intervienen factores genéticos, pero también factores sociales y culturales. Hay periodos sensibles, es lo que la plasticidad cerebral es mayor. En estas es cuando la estimulación de estas funciones tiene más valor. Durante la etapa escolar tenemos dos periodos sensibles. Uno entre los 6 y 8 años y otro entre los 10 y 12 años. La motivación es un elemento básico al lado de la aprendizaje. Va a ser que en ella influye varias del entorno, el profesor y los compañeros o el tema a tratar. También varia las personas para aprender, hay que poder hacerlo, desarrollo cognitivo, capacidad de conocimiento, pero además es necesario querer hacerlo. En este querer hacerlo interviene el estado emocional, una buena autoestima y la capacidad de reconocer y regular las emociones, inteligencia emocional. Son necesidades para tener motivación por aprender. ¿Qué podemos hacer para hablar con tus hijos? Gracias a la interacción adulto-niño, el niño adquiere el lenguaje y además habilidades sociales. Lee junto a medida que crece, se pierde el hábito de leer al niño y cuentos antes de ir a dormir. Este buen hábito se puede sustituir por leer junto. Trena la inteligencia emocional. Aprende a conocer sus emociones, hacer un control consciente de ellas es importante a la hora de aprender en la escuela. También hay que fomentar el deseo de la empatía, la tolerancia y la frustración y enriquecer su autoestima. Trena su atención y concentración. La meditación sirve para entrenar, la atención existe, meditación adaptada a cada edad, la puedan practicar con sus hijos así todos se benefician.